Para poder escuchar Ahora si los escuchamos No, 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 la chava es fuera Chava, 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 chava Lo siento, lo siento Para allá, para allá, para allá Adiós, adiós, adiós ¿Ustedes qué piensan del amor? Yo, ¿qué creo que es el amor? Mira, yo creo que el amor Es el sentimiento Más chido Porque déjame decirte Que el amor es una decisión Tú decides estar enamorado De las cosas que tú tienes O de las cosas que tú quieres Entonces yo creo que es una decisión Bastante buena Estar enamorado A ver, ese grito ¿Qué piensan por el amor? A ver ¿A la gente le gusta el amor? ¿Eso es todo? ¿Qué piensan del amor? Para mí Lo más importante del amor Es estar con la persona que quieras A tu lado 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 Sé que está el destino A pesar de un viento fuerte A pesar de los naufragios A tu lado sé que estoy a salvo Tú me vuelves Tú me vuelves Invencible A la vida A la vida De tu abrazo Déjame vivir Y siempre a tu lado Y siempre a tu lado A pesar de la tormenta que golpea nuestra barca A tu lado sé que estoy en calma Tú me vuelves invencible, lo conozco, lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de algún beso, a la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro, a la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Sobre a tu lado Sobre a tu lado A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de tu suspiro, a la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de tu suspiro, a la orilla de tu abrazo Oh, 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 oh Gracias por ver el video